Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video tutorial sobre cómo ocultar un texto específico en un mensaje de Telegram antes de enviarlo o como lo conocemos en Telegram como la opción de spoiler. Si tú no lo conoces, a continuación te voy a mostrar qué es y cómo sirve. Realmente es algo que tal vez a ustedes los puede ayudar mucho en cualquier situación. Vamos a ingresar aquí a nuestra plataforma de Telegram y vamos a buscar un chat al cual queramos enviarle un mensaje. Entonces vamos a buscar un chat aquí rápidamente y aquí ingresé yo a un chat. Entonces, ustedes lo que van a hacer es escribir el texto que ustedes deseen. Por lo menos yo voy a escribir, hola, hola, ¿cómo estás? Por ejemplo, te puedo llamar, algo así. Cuando ustedes ya terminen de escribir su texto y escriban al final algo que no quieren que se vea a simple vista, sino que salga oculto, a menos que otra persona lo pueda ver, ¿qué van a hacer ustedes? Van a seleccionar eso que ustedes quieren ocultar dentro de ese mismo texto, lo seleccionan, se van a ir a los tres puntitos de aquí arribita del contacto y como pueden ver, la primera opción que sale es la de spoiler. Apenas ustedes den spoiler, les aparecerá el texto así. La italia aparecerá como un texto oculto donde solamente se podrá leer lo principal y no lo último. Entonces, ustedes lo envían y así igualito le va a llegar a esa persona que ustedes le acaban de enviar el mensaje. ¿Cómo es esa persona para poder leer esas palabras que ustedes ocultaron en el spoiler? Simplemente va a tener que tocarla una vez y como pueden ver, así de una vez se desocultó, por así decirlo, apareció nuevamente ese mensaje. Así que bueno chicos, realmente espero que este corte de tutorial les haya gustado. No olviden suscribirse y darme su like. Chao, chao.